Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer una naranja 3D de gomitas. Para esta manualidad voy a utilizar los siguientes materiales. 22 gomas naranjas, 2 gomas verdes, un ganchito de las que vienen en las bolsas de las gomitas o el que queráis utilizar vosotros y por supuesto nuestro telar de dos tenedores. Empezamos. Lo primero que voy a hacer es coger una goma naranja y la voy a poner en las dos puntas del medio de un tenedor, doy vuelta en forma de 8 y la pongo en las dos puntas del medio del otro tenedor de esta forma. Ahora cojo otra goma naranja y la pongo en la punta de la izquierda de un tenedor, doy vuelta en forma de 8 y la pongo en la punta del otro lado del otro tenedor cruzada al otro lado. Así. Y voy a coger otra goma naranja, la voy a poner a la derecha, doy vuelta en forma de 8 y la pongo cruzada hacia el otro lado del otro tenedor. Así que me quedé como una equis. Ahora cojo otra goma naranja y la pongo en las tres puntas de la derecha, otra goma naranja en las tres puntas de la izquierda, voy al otro tenedor y cojo otra goma naranja y la pongo en las tres puntas de la derecha y otra goma naranja en las tres puntas de la izquierda. Y pongo una goma naranja en la punta derecha de un tenedor y en la punta del otro lado. Y otra goma naranja en la punta izquierda de un tenedor y en la punta del otro lado que nos quede de esta manera. Y saco las gomas de abajo que puse en forma de X de todas las puntas. La de abajo de la derecha, la de abajo del medio y la de la izquierda. Doy vuelta, ya que también saco la goma de debajo de la derecha, la de debajo del medio y la de debajo de la izquierda, por encima de las otras. Así. Y ahora pongo una goma en la derecha, en las tres puntas de la derecha, otra goma en las tres puntas de la izquierda del tenedor, doy vuelta y cojo otra goma y la pongo en las tres puntas de la derecha, otra goma en las tres puntas de la izquierda del tenedor y ahora pongo una goma en la punta derecha del tenedor y la punta del otro lado. y otra goma en la punta izquierda de un tenedor y en la punta del otro lado que nos quede así y saco las dos gomas de debajo que hay en todas las puntas de la derecha del medio de la izquierda, las dos de debajo doy vuelta y aquí también saco las dos de debajo de la derecha del medio cuidado que no se salgan estas y de la izquierda, las dos de debajo y vuelvo a hacer lo mismo cojo una goma y la pongo en las tres puntas de la derecha otra goma en las tres puntas de la izquierda doy al otro tenedor y aquí también cojo una goma y la pongo en las tres puntas de la derecha y otra goma en las tres puntas de la izquierda y pongo una goma en la punta derecha de un tenedor y en la punta del otro lado y otra goma en la punta izquierda de un tenedor y en la punta del otro lado que nos queden así y saco otra vez, si hace falta ponedos aquí el dedo para que no se nos mueva, que es más fácil, así no se sale para afuera y cogemos las dos gomas de debajo las sacamos de todas las puntas por encima de las que hemos puesto ahora de un tenedor, doy vuelta y del otro tenedor todas las dos gomas de debajo de todas las puntas ahora voy a coger una goma naranja y la voy a poner en las cuatro puntas de un tenedor y en las cuatro puntas del otro tenedor así rodeando los dos tenedores y voy a sacar las dos gomas de debajo de todas las puntas en el otro tenedor doy vuelta y del otro tenedor ahora cojo una goma verde y la pongo también alrededor de los dos tenedores así y voy a sacar la goma de debajo de todas las puntas de la derecha del medio y de la izquierda doy vuelta y aquí igual saco la goma de debajo naranja de todas las puntas por encima de la verde y ahora cojo la goma verde que está enganchada a la derecha la saco y la pongo en las dos puntas del medio agarrada así y la que está a la izquierda la saco y la pongo en las dos puntas del medio también agarrada con cuidado así voy al otro tenedor y hago lo mismo saco la goma que está a la derecha y la pongo en las dos puntas del medio y la que está a la izquierda y la pongo en las dos puntas del medio veis que cuando la agarro la agarro por aquí por el lado gordo del gancho para que no se me parta si estáis usando uno de plástico hacerlo así y así no se os va a partir y nos queda así y nos queda de poner una verde para cerrar y le vamos a poner las dos puntas del medio de un tenedor y las dos puntas del medio del otro tenedor y vamos a sacar las de debajo por encima de un tenedor doy vuelta y del otro tenedor y saco la parte de la goma verde de este tenedor con cuidado voy al otro tenedor la pongo encima del otro lado de la goma en las dos puntas del medio saco la parte de abajo por encima para hacer el nudo y ya puedo sacar del tenedor así agarrado aprieto aquí con cuidado el nudo que se me haga que un nudo y que se me quede esto agarrado con esta última goma y ahora ya le hago la forma redonda a la naranja y ya tendríamos terminada nuestra naranja en 3D así nos quedaría espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima hola ¿te gustó el vídeo? pues tienes muchos vídeos como este en mi canal Manualidades de Olga suscríbete es gratis y podrás estar enterado de los últimos vídeos que suba compártelo con tus amigos en las redes sociales déjame tus comentarios y vuelve a visitar mi canal cuando quieras hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!